Música Y yo no sé por qué me haces daño, te dices que soy un casado, ay no me quiere tu mamá, tu papá me ha dicho que yo no soy un picador, yo no sé qué voy a hacer, te pido amor que no te espero, porque yo solo a ti te quiero, déjate el baile y yo te espero. La vispa, te llamas la vispa, y yo no sé por qué me haces daño, te dices que soy un casado, ay no me quiere tu mamá, tu papá me ha dicho que yo no soy un picador, yo no sé qué voy a hacer, te pido amor que no te espero, porque yo solo a ti te quiero, déjate el baile y yo te espero. La vista Me llama la vista Y yo no sé Por qué me haces daño Me dicen que Soy un casado Algo que quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que No, yo soy un picador Y yo no sé qué voy a hacer Te pido por qué no lo esperes Porque yo solo a ti te quiero Vete a hacer baile y yo te espero Que yo solo a ti te quiero Y yo no sé Y yo no sé Te pido por qué no sé